Música Hombres de mucho valor Y en la jugada derecho Una larga trayectoria Siempre mostrando respeto Los Hernández de Saltillo Y de la presa de San Pedro Música Forman, cuadra y cinco de oro Cinco hermanos como dueños Llegó el caballo Ganando muchas carreras En diferentes terrenos Con un tostado famoso Que le decía el recuerdo Fue el caballo, parejo 8,000 Y en los comentarios Los colones Fue el caballo, parejo Un saludo a la familia Hernández, y al señor Eduardo Hernández, y hasta Villa de García, Nuevo León. ¡Aica! El talento para el cuido es herencia de familia, Feri Hernández como espuma, va pa' arriba, día con día. Empezó allá en Monterrey, varios traía en el juego, la mosita y dormilón, y también el machetero, en sus manos se fue limpio, sin tropiezos el cerebro. Se fue pa' Nuevo Laredo, también hizo buen papel, fue una laza en el bombero, que chulada de corcel, las patas que le tocaron, cien por ciento, eran poder. Ahora en un rancho de Texas, sigue haciendo lo que sabe, no olvida de dónde viene, ni los consejos de su padre, él ha sido su maestro, y sus tíos, los Hernández.